¿Qué es la deficiencia habitacional? Porque en las medidas que haya más vivienda en general, también todos estos cupos van a poder ir cumpliéndose. Es la voluntad del gobernador de la provincia, esto quedó manifiesto hoy, con el cumplimiento de la ley del cupo para mujeres víctimas de violencia. Hoy es un día muy feliz porque hoy tres mujeres con historias trágicas, víctimas de violencia, a partir de hoy van a contar con el sueño de la casa propia y van a poder sentirse libres de empezar una nueva vida. Feliz porque uno lo ha vivido, lo ha compartido con estas chicas, son situaciones realmente tremendas, que el observatorio haya podido estar y han hecho realmente como una gran familia, han constituido un grupo de mujeres de autoayuda, donde no solamente hoy se le abre la posibilidad de tener una casa, sino también de una autonomía económica, es el compromiso del ministro de seguir estando a la par de estas chicas, de poder darle las herramientas para que logremos algo fundamental después de todo proceso de violencia, que es darle la independencia económica que le va a permitir salir totalmente de este ciclo de violencia.